Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Daniela Chimal y esta vez traigo el story time sobre cómo fue mudarme sola, independizarme, todo el drama y lecciones que aprendí durante esa decisión y pues, bienvenidos. Comienzo con lo que fue toda la historia, odisea de mudarme sola. Yo desde chiquita tenía la idea que como que a los 22 años iba a terminar mi carrera, iba a tener un trabajo en una oficina y me iba a mudar sola y después me iba a casar porque así pasa, ibas a tener hijos y ya, punto. O sea, la verdad es que tenía un esquema de vida muy tradicional y cuando llegué a los 20, 21 me di cuenta que la gente no es completamente adulta a los 22, al menos no era mi caso ni mi círculo alrededor y fue como, ok, las cosas no pasan solo porque cumples años, pero sí tenía algo en mente, o sea, sí establecí que a los 25, 26 años máximo yo me tenía que estar mudando de casa de mis padres porque, rayos, o sea, de los 20 a los 26 años tenía que hacer algo con mi vida que me permitiera poder tomar ese paso. Yo sé que mucha gente dice, ay, mudarte es gastar en renta y sí, digamos que no es un dinero que regresa a ti, pero yo no lo veo como gastar en renta, yo siempre lo vi como, es lo que yo tengo que pagar por mi independencia y por crear mis propias reglas y por crear mi propio mundo y no es que me la pasara mal en casa de mis padres, claro que no, de hecho la casa de mis papás es mi primer hogar y siempre va a ser así, pero pues yo sí siempre estuve muy entusiasmada con la idea de iniciar el mío. Esas fueron las razones por las que yo sí quería mudarme a la edad en que al final lo terminé haciendo, pero aquí viene el drama, porque sí me mudé a esa edad, pero no de la forma ideal o como me hubiera gustado y ahí es donde comienza el drama. En enero del 2018 yo ya estaba viendo departamentos para mudarme sola, había hablado con mi novio de si nos mudábamos juntos o yo me mudaba sola, cada quien primero por su lado, etc. No, estaba viendo o si tenía roomies o si no, si yo solo rentaba un cuarto, rentaba un departamento entero y se lo rentaba otros cuartos, no sé, estaba viendo bajo qué esquema quería empezar a vivir sola y también estaba viendo mis posibilidades económicas. Lo que sí sabía es que yo me iba a mudar como a mitad del 2018, como en junio, julio, porque yo en marzo tenía mi viaje a Japón, en el que les dejo los links de los videos y recomendaciones de cómo tener un viaje a Japón. Pues obviamente viajar conlleva un gasto, yo tenía mis ahorros, ahorré durante todo un año para ir a Japón, tenía un buen colchón de ahorro, pero pues la idea era me voy a Japón, regreso, me recupero un poco y ya después me mudo sola y que ese sea mi único objetivo. El problema vino cuando los planes se precipitaron. A mitad de enero yo tuve un problema, un altercado familiar con mi mamá. Yo ahorita, en este momento me llevo muy bien con mi mamá, de hecho, mudarme sola fue una de las cosas que hizo que mi relación con mi mamá mejorara muchísimo. Si están teniendo problemas con su mamá y ya están adultos y ya se pueden financiar una vida, créanme, múdense. Yo ahora ya viéndolo, hasta lo hablé con una amiga y pues la conclusión es que cuando uno ya es adulto y tiene sus propias reglas y formas de ver la vida y pues tus papás la tienen, obviamente, más de dos adultos en una casa siempre van a chocar, o sea, es inevitable. Y al final, pues es casa de tus papás, era casa de mis papás y sí, pues es la casa de mi madre y son sus reglas. Así que yo de repente, por una situación que sucedió, no concordé y dije, ¿sabes qué? Yo agarro mis cosas y me voy. Sí, así como lo escuchan, un día pasó este altercado. Yo en la mañana estaba viviendo con mis papás, en la tarde regresé a la oficina, empaqué mis cosas y ya jamás volví a casa de mis padres. O sea, sí he vuelto y sí me he quedado ahí, o sea, pero ya no a vivir. Sí. No lo hagan, por favor, en serio, eviten llegar a esos extremos. Así que ese día agarré mis cosas y a mi perro y me fui a vivir por tres días a casa de mi exocia, una de mis mejores amigas. Gracias por recibirme. Y pues yo estaba súper sacada de onda porque fue como, oh, ya me salí. Y la verdad es que no era partidaria de regresar con la cola entre las patas o algo por el estilo, porque, bueno, no. O sea, simplemente a mí, si yo tomo una decisión, me gusta acotarme a ella y realmente llevar eso que dije a cabo. Así que para mí era muy, muy importante que en ese momento las cosas salieran bien. que si no hubiera tenido el viaje a Japón tan próximo, realmente creo que hubiera tomado mejores decisiones y no tan apresuradas. Pero, bueno, el punto es que mientras mi amiga me dio asilo durante esos tres días, yo me puse a buscar por internet. Tenía claro que yo en tan poco tiempo y no quería tomar tanto de mis ahorros de Japón, no podía rentar un departamento para mí sola, así que decidirme de Rumi a algún lugar. Y el problema fue que como yo tenía mi perrito, Ares, aquí les dejo una foto, pues no podía, o sea, había muchos lugares que no aceptaban perritos o que ya tenían otro perrito y desgraciadamente mi Ares, pues, no es el perro más sociable del mundo. Así que, pues, eso fue un problema. Digamos que de todas las opciones se me redujeron así. También necesitaba que fuera un lugar cerca de mi trabajo, porque así yo podía llevarme Ares a la oficina. Como la oficina era mía, pues yo podía llevarme mi perrito y regresármelo y así no se quedaba solo en el cuarto o en el departamento, pues, que apenas nos íbamos a mudar. Así que me metí a Dada Room y empecé a buscar como loca. Y mi trabajo, la oficina, estaba antes en la colonia Roma. Así que necesitaba algo como Roma Condesa Juárez que me permitiera moverme con mi perrito y, pues, no podía hacer algo tan lejos porque, pues, Ares no lo puedo subir al metro porque no es un perro tan pequeño, es un perro mediano. Así que eso también fue un problema. Y al fin encontré un departamento en la Condesa. El problema de la Condesa es que sí, es la colonia soñada por muchos, pero realmente es estúpidamente cara. Y fue fácil encontrar un cuarto como Roomie porque lo que mucha gente hace es que agarran un departamento que les cuesta $20,000, $25,000 o $30,000 pesos y como son departamentos viejitos con muchas habitaciones, pues todos los rentan y pues ya como Roomie te sale más barato. Digamos que eso fue algo parecido a lo que encontré. Era un edificio muy bonito, Art Deco, así como, digamos que aparte de que yo estaba apresurada, me dejé llevar mucho por mis ideas de, oh, siempre he querido vivir en un edificio así, y se me dio tan rápido y todo se acomodó, ja, mentira. Fui a ver este departamento, era una habitación, estaba bien, iba a compartir con otros cuatro chicos. El departamento no tenía, como, áreas comunes, o sea, no tenía sala o comedores porque las habían vuelto una recámara extra y solamente la única área común era la cocina. Y yo me dejé llevar muy rápido por, ok, está bien, necesito mudarme, me dejan tener al perro, me queda a cuadras de mi trabajo, o sea que puedo ir y venir con el perrito, no hay ningún problema. Es un cuarto, el mínimo de renta son tres meses o dos, pero el tercer mes lo, pues lo tendría que dejar en el depósito y ya, regresando de Japón, yo busco algo para mi sola o algo en otro lugar, ya tengo más tiempo, ya tengo más tiempo de ver cómo va a ser mi vida. Y ahí fue el primer error, porque muchas cosas, en toda esta precipitación de ir a quererme salir, las pasé por alto. Y tal vez aún no tan precipitada no hubiera visto todo lo que al final tuvo de problemas el lugar, ahora ya tengo mucha más experiencia y definitivamente ya sé en qué fijarme. Primera cosa que no me fijé, las áreas en común que era el baño y la cocina, creo que el día que fui a verlo estaban como limpias, pero al ser cinco personas, yo la única mujer y los otros unos vatos que neta, yo creo que les valía tres kilos en qué condiciones estaba la cocina y el baño, yo creo que lo habían lavado uno o dos días antes de que yo fuera a ver el departamento, lo vi y estaba medio decente y ya cuando lo vi fue así como, o sea, yo empecé a vivir ahí y era como qué asco, así que mandé a llamar a alguien que me ayudó a limpiar todo y no, es que era asqueroso. Bueno, ese fue uno de los primeros errores que cometí. El segundo, todo el departamento era muy bonito, tenía unas losetas muy lindas, pero mi recámara tenía madera y yo nunca me había fijado, o sea, yo decía, qué bonito que todo tenga madera, siempre la madera se me ha hecho algo súper lindo, no me gustan las alfombras, pero siempre dije, ay, ¿por qué les ponen pisos? pongan madera, o sea, siempre fue mi idea de que uno de mis departamentos debía tener madera y se me hizo muy lindo que tuviera madera y la roomie antigua que había vivido ahí, había dejado su colchón y el chico hasta me dijo, el que me rentaba, ¿quieres quedarte con el colchón? y yo decía, no, gracias, no voy a usar el colchón de otra persona, creo que no, o sea, y pues simplemente fue de, oye, nada más en tres días yo vengo y ya sacamos el colchón y yo así, ok, no hay problema, yo agarré el colchón y lo puse en el pasillo y dije, o sea, ya no es mi problema, y este chico es el que me está rentando, es el que tiene que venir por el colchón y llevárselo, yo llevé todas mis cosas, limpié y todo perfecto. A los días que me cambié, yo empecé a notar que tenía como piquetes, pero yo pensé que eran los piquetes de araña o de mosquito porque yo soy alérgica, así que cualquier piquetito que me, o sea, a una persona le pica un mosco y a mí me pica y así, a mí se me hace horrible y a una persona no le pasa nada, así que yo pensé que como había estado el cuarto desocupado como un mes, pues obviamente había una arañita por ahí, aunque yo había limpiado o mientras estaba limpiando algo me picó porque sí me ha llegado a pasar, hasta en casa de mis papás, así que dije, ah, ok, es eso. Y sobre todo, llegué a esa conclusión porque mi novio se quedó a dormir conmigo los primeros días en lo que yo me acostumbraba y pues a mi perrito también lo veía bien, así que dije, ok, soy yo, ha de ser mi alergia. Pero pasaron los días y me empezaron a aparecer más ronchas y más ronchas y más ronchas, o sea, ya a nivel que en la noche me levantaba y me ardía y yo decía, ¿qué está pasando? Volteé las sábanas, aspiraba, limpiaba y no entendía, me seguían saliendo las ronchas. Inclusive hablé con una amiga y me dijo, oye, ¿no será como psicosomático por cómo te mudaste, el problema que hubo con tu mami, todo fue tan rápido que estás estresada por el viaje que viene? No será que tú misma te estás, o sea, reaccionando con esas ronchas y hasta llegué a pensar, soy yo, o sea, porque ya busqué y no hay bichitos, ya vi y no entiendo qué está pasando. Un día después de mi cumpleaños, porque aparte esto, o sea, ya estamos entrando a febrero, ya estoy ya como por el 20 de febrero, un día antes de mi cumpleaños mi novio se quedó conmigo y yo ya le había, él ya sabía de lo de las ronchas y habíamos llegado a la conclusión que tal vez si era yo, porque pues él no tenía nada y él me dijo, yo me he quedado varias noches contigo y justo cuando tú sientes esos piquetes y empiezas a rascarte, a mí no me pasa nada, entonces si hubiera un animal a mí también me picaría y también le picaría a Ares y yo así, pues sí, tienes razón. De hecho, hasta yo revisé Ares porque dije, no voy a hacer una garrapata o algo que él traiga, no, lo llevaba al baño, lo pelaron todo, él no tenía nada, entonces yo decía, ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿realmente estoy tan estresada que me lo estoy causando yo? Pero no, esa noche que mi novio se quedó, yo me levanté súper asustada porque realmente sentí como algo me mordió horrible y le grité así de, ¡Carlos! Y él se levanta y me dice, ¿qué pasa? Le digo, algo me está mordiendo, pero como todo estaba oscuro, no veíamos. Carlos tenía en la mano su celular, agarra, apunta y lo que vemos es una cosa de este pelo succionándome así, poniéndose gorda con mi sangre y adivinen qué era. Yo no sabía qué era, yo no tenía idea cómo se veía una, hasta que Carlos lo vio y dijo, hay chinches en el departamento. Yo grité, me puse sudorosa, yo no podía, la maté en ese momento, yo ya no pude dormir, yo le dije, no, tenemos, eran como las 3 de la mañana, tenemos que alzar todo y yo no sabía que era una chinche, chinche, yo no sabía cómo operaban, o sea, yo no tenía idea de esos animalitos, yo no sabía si le estaban picando ares, si le estaban haciendo daño o por qué a Carlos no le picaban y a mí sí y de dónde salían porque yo les juro que busqué y limpié y aspiré y no había encontrado nada, hasta que en esa misma noche, porque yo ya no pude dormir, me puse a investigar por internet y pues ya descubrí el mundo de las chinches, también me di cuenta que en Nueva York son súper comunes esas plagas y no sé cómo le hace la gente y ya, pues averigüé que pues no las veía yo cuando las, yo buscaba este animalito porque con, en cuanto ve luz, o sea, ya sea artificial o luz del día, se esconden, se esconden en lugares donde es muy difícil encontrarlas si no las estás buscando, o sea, realmente buscando como chinche, o sea, no se comportan como otro tipo de animalitos, también que a los perros no les afectan, no los pican y también que a mí me picaba y me reaccionaba porque a algunas personas les reacciona el piquete de chinche y a otras no, como a mi novio, o sea que si a los dos no nos hubiera reaccionado los piquetes, tal vez nunca me habría dado cuenta hasta que fuera evidente que ya habría muchas chinches, de que había chinches, volteamos el colchón, buscamos, apagamos las luces y con la lámpara del celular y ahí las encontré a las condenadas, yo estallé, yo estaba súper triste, me puse a llorar, o sea, era como no puede ser que me esté pasando, estoy a punto de irme a Japón, tengo que ver qué onda con mi ropa, todas las cosas que ya tengo aquí, yo estaba muy estresada chicos, aparte tenía que ir al trabajo, tenía que dejar todo listo para el viaje, no, horrible, horrible, en serio, una experiencia de la que perdí mucho, pero también, creo que estoy un poco traumada con el asunto de las chinches, llamé al casero y le dije, ¿sabes qué? Hay chinches y primero me la quiso voltear así desde seguro, tu perro las trajo y yo así de, dude, no, los perros no transportan a las chinches, o sea, no causan chinches, digo, las chinches tienen que tener ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas situaciones para que puedan anidar y darse, una no debe haber luz, debe estar húmedo, bla, 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 digo, tú me entregaste el lugar limpio y había, y luego el colchón te lo llevaste mucho después de lo que habías dicho, el colchón podía haber tenido las chinches, en la madera había un hoyo que tú dijiste que ibas a venir a arreglar y no lo habías venido a arreglar y ya, al final es que hablamos y sí, fue un experto, un exterminador de chinches y él fue el que dio el veredicto que las chinches, efectivamente, yo no las había traído, que esas chinches estaban viviendo ahí en la madera y que el lugar cumplía con todas las condiciones para que esas cosas se diera. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte del video porque ahorita que estaba editándolo me di cuenta que me faltó contarles algo y fue la estafa de mi casero, en realidad él le quería echar la culpa a mi perro, como ya les dije en el video, pero resulta que él ya sabía de la existencia de las chinches y le valió decirme y me enteré porque mi roomie, el que tenía el cuarto al lado y que hacía fiestas hasta las 6 de la mañana en su mini cuarto con otras tres personas y siempre estaba fumando, por lo cual el departamento entero olía a cigarro, pero bueno, eso fue otra de las cosas que después me di cuenta. El chico al menos tuvo la esencia de decirme cuando se dio cuenta que iban a fumigar, que yo estaba toda desesperada sacando mis cosas, etcétera, me dijo, ay, entonces las chinches nunca se fueron y yo así de, ¿cómo que nunca se fueron? Sí, la antigua roomie que estaba aquí era una chica alemana que vino a México por dos años y se la pasaba viajando de un lado al otro. Creemos que en uno de sus viajes a cualquier lado de la república que hizo se trajo una de las chinches porque a partir de un viaje que hizo fue que su hermana, que a veces se quedaba en el cuarto mientras ella estaba de viaje, empezó a sentir piquetes, pero pensaron que eran piquetes de araña o que eran piquetes de mosco y es por eso que en la ventana, mi ventana tenía un mosquitero, porque esa chica lo había puesto pensando que a su hermana los piquetes que le salían en la noche eran de mosco y que no, no eran los moscos, entonces después pensaron que eran arañas, así que empezaron a fumigar todo para matar a las dichosas arañas y no, al final se dieron cuenta que eran chinches, razón por la cual la chica se fue del cuarto y abandonó su colchón para no llevarse las chinches con ella, así que mi casero sí estaba enterado, los roomies también y a todos les valió decirme, no pensaron que ya el problema se había terminado con pasarles right, cuando el problema de las chinches es súper delicado y los tienes que fumigar, sí lo tienen que fumigar expertos y sí tienen que hacer varias fumigaciones y no, no, a ninguno se le ocurrió pensar que las chinches se iban así, ahí dejaron el colchón y bueno, eso fue el detalle en la historia que me faltó contarles, todavía me enojo un poco cuando recuerdo esto, pero bueno, continuamos con el video. Realmente fue todo un drama, yo no sabía qué hacer, mi casero lo que hizo fue de ok, voy a llamar al exterminador, lo cubrió y lo que costó el exterminador yo no lo pagué de renta ese mes, pero bueno, o sea, realmente créanme que hubiera preferido pagar la renta ese mes y no tener chinches, creo que cualquiera, se quitó todo de mi ropa, no quedó nada, afortunadamente sí quedó bien, me fui a Japón, regresé, mi plan era regresar de Japón, irme lo antes posible ese lugar porque yo realmente estaba traumada, no podía dormir bien, sentía que en la noche me iban a picar y efectivamente dos noches después de que regresé de Japón volví a sentir un piquete, me levanté enseguida, le tomé foto y dije al casero, ¿sabes qué? yo no sé qué está pasando porque creo que hace falta que hagan algo mucho más y sí, volvieron a hacer una tercera fumigación, ya de ahí no volví a ver nada, afortunadamente, todas mis cosas se pudieron salvar, todo estaba bien, pero durante esa semana yo busqué un departamento, no encontraba, supuestamente ya había encontrado uno, pero la señora se tardaba un buen con el contrato, yo ya quería irme, yo no quería que se cumpliera otro mes en ese lugar, así que una noche yo estaba así llorando, creo que al borde de un ataque de ansiedad y le dije a mis hermanas, por favor, ayúdenme a buscar porque yo jamás había rentado y ninguno de mis amigos vivía solo en ese entonces, excepto la gente foránea, y el novio foráneo de mi hermana me dijo, ¿sabes qué Dani? no busques por internet, tú camina y en cuanto encuentres algo, llama, si se ajusta, velo al día siguiente y si cumple con tus requisitos, tómalo porque si es bueno el departamento y está accesible, se lo llevan así, y tú ya tienes lo del aval, tú ya tienes tu dinero en la renta y del depósito y si coincide con tu depósito, bueno, con lo que tienes ahorrado, quédatelo, y tal cual hice eso, o sea, esa noche nos pusimos a recorrer, a recorrer, no encontrábamos nada, o estaban muy elevados, o no aceptaban perritos, o de plano no me gustaba el edificio, no quería volver a repetir la experiencia porque aparte no había quien recogiera la basura en ese edificio carísimo en la rondesa, había un restaurante abajo donde yo juro que había muchas cucarachas, pero yo las vi hasta después, y dije no quiero, quiero que sea una renta que yo pueda pagar si yo quiero estar sola en ese lugar, no quiero compartir con 5 mil roomies, yo quiero que si el baño está limpio o sucio sea por mí, no porque lo tuve que compartir con 50 mil personas más, así que pues yo ya estaba desesperada porque no encontraba como un edificio, un departamento que encajara con esas condiciones, hasta que esa noche ya me estaba dando por vencida y dijimos vamos a cenar unas ricas quesadillas, y mientras dábamos la vuelta para ir a esas ricas quesadillas, estaban poniendo un letrero de se renta, así lo estaban poniendo, corrí, pregunté, ahí estaba el señor que rentaba el departamento, todo se ajustaba perfecto, y me dijo ya me tengo que ir porque está mi esposa en el carro, y mis niños, pero que te parece si mañana temprano nos vemos, te lo muestro, para eso se supone que ya estaba haciéndose el contrato del otro departamento que yo ya iba a rentar, pero la señora me daba largas y largas y hasta llegué a pensar que era una estafa, o bueno no creía que fuera una estafa, porque yo si sabía que esos departamentos se rentaban, pero que algo raro estaba pasando, así que sabes que si encontró una mejor opción, y de hecho esta era más barata, estaba por la zona y me lo entregaban enseguida mejor, porque ya iba a ser abril, primero de mayo, no primero de abril, y yo ya no quería vivir en el lugar de las chinches, así que al día siguiente fui a ver el departamento, el señor estaba ahí, se lo acababa de entregar el, bueno las personas que se lo rentaban antiguamente, al señor le interesaba mucho rentarlo rápido, porque su esposa tiene una enfermedad que no le permite subir las escaleras, y tiene que estar muy al pendiente de ella, tiene dos hijos chiquitos, y en la parte trabajada, entonces como que estar yendo y viniendo para mostrar el departamento, a él pues le salió un poco contraproducente, así que fue de sabes que me gusta, revisé todo lo que tenía que revisar, vi lo del contrato, la zona me encantaba, era un cuarto piso sin elevador, bueno es porque sigo viviendo aquí, eso no me encantó tanto, pero fue como ok, sabes que todo lo demás está bien, la administración está bien, recogen la basura, lo limpian diario, está súper iluminado, no tiene pisos de madera, bla 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 bla, puedo pagarlo yo sola si quiero, así que me lo quedo, ese mismo día firmamos contrato, ese mismo día pagué, y ese mismo día me mudé a mi actual pequeño departamento, que le digo la cabañita porque como tiene estos ladrillos que no puedo pintar, pues bueno, esa fue mi historia de cómo me mudé al lugar de las chinches, bueno, y cómo me independicé, tuve mi primer lugar desastroso, y ya después encontré mi departamento de ensueño. Estos story times se los quería compartir porque cuando uno se muda solo, pueden pasar mil cosas, he escuchado mil historias de amigos que han vivido con roomies de terror, de amigos que se han ido a vivir a lugares con historias parecidas al mío, este, chicos que los estafaron porque vivían en otro estado y según ya habían rentado un lugar, y cuando llegan no existía ese lugar, así que no se preocupen, creanme, creo que todo esto que pasa es parte de vivir solo, es parte de la aventura, y bueno, uno aprende esos errores, y ya no buscas cometerlos, así que por eso se los quería compartir, voy a hacer un video de tips para mudarse solo, para rentar aquí en la Ciudad de México, espero que también les sirva, y pues va a complementarlo de este video. No sé cuál va a salir antes, si este o el otro, pero bueno, ahí creo que si ven los dos, los puede ayudar muchísimo. Y también esperan el house tour de decoración mexicana, ¿vale? Si quieren saber algo más sobre cómo me administro, cómo decorar mi casa, cómo fue el proceso de ir haciendo de mis cositas, si al final tuve roomie o no, etc., pues déjenlo en los comentarios, y con gusto hago el video. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias!